Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vámonos con esta información. Por unanimidad, con 100 votos a favor, el Pleno del Senado avaló otorgar la medalla a Belisario Domínguez, que es la máxima presea que otorga a la periodista y escritora Elena Poniatowska por su destacada trayectoria. Fue la senadora Cecil de León quien presentó el dictamen. La figura que representa a doña Elena Poniatowska es referente de compromiso social, de espíritu cívico, de humanismo y sobre todo de libertad, valores que sin duda la hacen merecedora a recibir nuestro máximo galardón.